Buenas, mi nombre es Samuel Solís y voy a hablaros sobre tipos de entidades en Drupal 8. Llevo desarrollando Drupal desde hace más de 8 años, soy miembro de la Asociación Española de Drupal, también de hace 6, actual secretario, muy involucrado en general en Drupal de España. Además soy un entusiasta del software libre y del desarrollo. Quiero contaros un poco mi experiencia sobre sobre esto relacionado con las entidades en Drupal 8. Digamos que la entidad es el concepto en el que está basado Drupal 8 por regla general, porque al final es como definimos la estructura está todo relacionado con concepto de entidad y en Drupal 8 tenemos dos tipos de entidades principalmente. En primer lugar las content entities o entidades de contenido que albergan contenido, es decir, están pensadas para almacenar y gestionar todo lo relacionado con contenido propiamente dicho, noticias, artículos, productos en una tienda, lo que sea, términos de taxonomía, comentarios, todo eso son content entities. Luego además existen otras entidades que igual son un poquito menos, son un poquito más abstractas que son las config entities. Las config entities son mucho más simples, en lugar de albergar contenido y toda la relación del contenido con su entorno en base a esos manejadores, las config entities lo único que hacen es almacenar configuración estructurada. Por ejemplo si tenemos una vista, una vista es un listado configurado a mano con el ratón de elementos, esa configuración se guarda de forma estructurada en una config entity. Ahora veremos un poco las diferencias. Por ejemplo tenemos como config entity los content type, las views, los contract form, los estilos de imágenes, una particularidad de todo esto es que toda esta configuración que tú la puedes hacer con el ratón, siguiendo la interfaz de usuario, se guarda en estas entidades de configuración que están definidas y se exportan cuando utilizas configuration manager a ficheros YAML. Además, otra particularidad de la config entity es que para definir esa arquitecta, esa estructura en la que se almacena que se almacena en la base de datos, se utiliza esquema API que es una de las formas de crear tablas en la base de datos en Drupal con una cierta estructura y eso permite el esquema API con configuration manager que esa información almacenada de forma estructurada en la base de datos pueda exportarse a un YAML, ese fichero añadirse por ejemplo a un repositorio y subirlo para desplegarlo en otros entornos, de forma que si tú cambias algo en tu entorno local lo puedes exportar, subirlo a producción o al entorno de test de turno o compartirlo con un compañero, esa información viaja de un sitio a otro a través de un fichero que luego se infla con un import y de repente pues esa configuración es consistente en dos sistemas. Por el contrario las entidades de contenido están más pensadas a albergar contenido propiamente dicho y no sólo a nivel estructural porque la configuración pues se carga y se guarda y ya está, no sirve para hacer nada más que cargarse y guardarse y configurar nuestra aplicación y hacer que nuestro código tire por un sitio o por otro, pero sin embargo el contenido puede interactuar con su entorno, por ello tiene pues manejadores, handles que se llaman, que sirven pues qué pasa para definir por ejemplo una URL, a través de esa URL se accede a tu contenido para ver cómo se relaciona con su entorno, cómo se listan, cómo se crean, cuáles son sus formularios, en general pues todo lo que es una suite de herramientas para manejar ese contenido y hacer que ese contenido sea interactuable, que puedas interactuar con él. Pues espero que os haya quedado claro si quieres saber un poquito más sobre contenidos y entidades en Drupal 8 sigue este enlace.